Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Y esto es... La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Y yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos No más No más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Y yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Y el saludo va para el villano y rey del sabor Rico y Pedro Méndez Sonido twist Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Y échale Sombra Venga 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 Quédate con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y llegó Su majestad Jalado Jalado Y para el cachito bonito René y Miguel Ángel Sonido Disco Móvil Azteca En New Jersey Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y el que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás? Niña mía Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría Para verte ¿Dónde estarás? Niña mía Soñaría con tener Aunque se un día Un solo día Para verte a ti Y esto es La electrocumbia con Rhyme Mía Mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte Cuando yo sea muy feliz, la vida te enseñará, no jugar con nadie más Por favor, llévala aquí, tu tristeza y soledad, amor Pasa todo por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará por así Y te lo pido por favor, ya no pidas más tarde, ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante, óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdame mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdame mi amor, tú te lo buscaste En movimiento En movimiento Ay, ay, ay Jalado Jalado Esta es la ilusión que yo me he guardado en mi Ahora tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará, no jugar con nadie más Por favor, llévala a ti, tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo, por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará a tu corazón Si te lo pido, por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves Que puedo perdonarte Y deja de pensar Deja de llorarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar a odiaparte, amor Y deja de pensar Deja de llorarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar a odiaparte, amor A llorar a odiaparte, amor ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Qué dice la primavera llegó? Yo contigo es un mundo Tanto reina basura Y creo que fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Vamos a bailar Cumbia Yo contigo es un mundo Donde reina basura Y creo que fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y nada más Quizá con él Y esto es El auténtico sabor de la cumbia mexicana ¡Guenota! Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor mi amor Hoy quiero hacerte el amor mi amor Yo solo te pido tu corazón, yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mírala que linda está Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mírala que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Hoy quiero hacerte el amor ¡Qué nota! Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mírala que linda está Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mírala que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 mírala que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío ya es un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Música 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 Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Quiero Quiero Escuchar Tu voz Y Mirarte Solo Un minuto más Música 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 Vieja amiga oscuridad Otra vez Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar Escucho Música Música En sueños caminaba yo Música Entre la niebla y la ciudad Por calles frías y desoladas Cuando una luz blanca y llenada Miró mis ojos Y también miró la oscuridad La vidilla Y la veo en el silencio Alá, mi Dios bendito Gracias, gracias Por darme esta nueva oportunidad Y esta vivencia De poder interpretar Algo de reflexión Gracias, gracias Gracias, gracias Música Guacharacos de Colombia Música En la desnuda nos miré Música Y mil personas Tal vez más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido No se envolvía Sin piedad No puedo oír El sonido El sonido Del silencio Música Guacharaco De Colombia Música 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 Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían Pero no podían No podían No podían Despertar Ni entender Música Y me unía En el silencio Música Se arrodillaban a rezar Música Aquella luz Aquella luz Era su Dios Música Yo les grité Que despertaron Música Y la verdad Allí no estaba Música Que los profetas no No son luces de neón Música Y que Dios siempre 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 Habla En el silencio En el silencio En el silencio Música Y llegó Arno Pérez Chaya Y los castantes Música He creído Olvidado El pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Es el fuego que vive en mi alma Y no logra apagarse Y no logra apagarse He creído Olvidado El pasado Y aún no he encontrado En tus ojos Amor Es el fuego que vive en mi alma Y no logra apagarse En el silencio Es el fuego que vive en mi alma Y yo le tentaría Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquella inesperada que te lo puso mi amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que detrás de ver el que vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que detrás de ver el que vengas helado en tu corazón Es aquella inesperada que te lo puso mi amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquella inesperada que te lo puso mi amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquella inesperada que te lo puso mi amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquella inesperada que te lo puso mi amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el que vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Yo creo en el mar, creo en el baile de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi cuevito Creo en la montaña, creo en la cumbia, creo en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus ojos, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena Creo en mi corazón latiendo por ti, tierra morena Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia Los cantantes La cumbia Nunca imaginé enamorarme así Este corazón nunca hizo tun tun Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es amor, es amor, es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Amigo, 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 amigo Este corazón nunca hizo tun tun Este corazón nunca hizo tun tun Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé No me imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es amor, es amor, es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Ha pasado mucho tiempo De que tú no estás Ha pasado mucho tiempo Deje de llorar Y quisiera salir De esta oscuridad Quisiera respirar Toda mi libertad Y mi pecado fue Quererte más y más Y no supe entender Que te he perdido ya Que tú no volverás Que tú no volverás Tu zona de piso Ha pasado mucho tiempo De que tú no estás Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Deje de llorar Y quisiera salir Y quisiera salir Y no suerte Y no suerte Y no supe entender Música Gracias por ver el video. 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 Un ángel malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo soy culpable de este amor, solo yo. Vivo en esta historia del chico que la amaba sin control. Escribo esta canción que refleja todo el dolor de mi corazón. Ella era muy bella. Un ángel que al mirarte. Un ángel malvado me ha engañado. Y vivo el sufrimiento. De estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo soy culpable de este amor. Pues un ángel. Yo solo soy culpable de este amor. Y solo yo. Y solo soy culpable de este amor. Solo yo. Solo yo. Solo yo. Solo yo. Muy bien. Estoy muy rapido. Pero paso la timbre. Yo, soy culpable de este amor. Y no Friends. Y que el amor. Ya veo. Lo LIFE. Ahí viene mi nena que linda está, que linda está ¿Qué linda está? Ella muy bien sabe que mucho la quiero y a pesar de eso yo vivo soltero Ay viene mi nena que linda está, que linda está, con su mini falda que linda está, que linda está Ay viene mi nena que linda está, que linda está, con su mini falda que linda está, que linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está El amor de mi nena Jairé ¡Querota! ¡Querota! Tu mamita dice que pronto me case Porque ya me aviso contigo mi niña ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Consume mi palda, qué linda está, qué linda está ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Consume mi palda, qué linda está, qué linda está ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Consume mi palda, qué linda está, qué linda está ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! Consume mi palda, qué linda está, qué linda está Consume mi palda, qué linda está, qué linda está, qué linda está Consume mi palda, qué linda está, qué linda está, qué linda está, qué linda está Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego Yo, ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta de elegante Dios me fiat, te salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe, que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña, laucha, cucaracha Dichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coria, truco, pepalo Una lacra y un donas ¿Cómo se trata a una mujer como yo? Sí, aquí te estoy hablando Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante, pinta de elegante Que Dios me diante, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe, que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña, laucha, cucaracha Dichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coria, truco, pepalo Una lacra y un donas ¿Cómo se trata a una mujer como yo? Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe, que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña, laucha, cucaracha Dichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coria, truco, pepalo Una lacra y un donas ¿Cómo se trata a una mujer como yo? Toma chocolate Toma chocolate Porque eres un estúpido Paga lo que debes Toma chocolate 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 Toma chocolate, paga lo que bebes Porque eres un estupido Los ángeles, azules y viven los ángeles Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No puedo ser feliz, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No puedo ser feliz, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé, lé No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti Me duele a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor, en tu sendero de amor Y que te vas a marchar No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No abandones mi amor, que me ha entregado a ti ¡Venga! Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Mis brazos y yo No más 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 El saludo va para el villano y rey del sabor Rigo y Pedro Méndez Sonido twist Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Y échale Zombra Venga La paja Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Sonido bonito René y Miguel Ángel Sonido Discomóvil Azteca En New Jersey Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Pues ya no lo es Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Aunque sendía un solo día Para verte a ti A ti Y esto es La Electro Cumbia Con Rai Mi Mi Mis Música 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 ¡Gracias!